Hola, mi nombre es Luis Gutiérrez, soy atleta paralímpico no vidente juntamente con mi guía atleta Francisco Muñoz nos estamos preparando para una gran competencia que se vienen los Juegos Parapanamericanos que son en Toronto, Canadá que viajamos este 2 de agosto a representar a nuestro país y a su vez, obviamente, gran corrida gran que se viene este próximo domingo en Budahuel te esperamos juntamente con atletas silla de ruedas, no vidente y los convencionales si nosotros vamos, tú también puedes, vamos un saludo